Bueno, pues hola, ¿qué tal revolucionarios? Bienvenidos a otro episodio más de GRI con Super Mario 3D World. Y bueno, nos vamos a... ¡Bolazos! En la Casa del Misterio. Ahí está. ¡Súper, sí! Siguiente. Gracias. Siguiente. Y la última. Y listo. Eso es. Cinco estrellas gratis. Bueno, no tan gratis. Pero pues prácticamente así se sintieron. En fin. Cuatro, cinco. Bandera. Por supuesto que sí. Y bueno, así llegamos al final de otro episodio, amigos. Y ya la próxima nos vamos a el Castillo 6 Tanque. Así que mi nombre es Leon, ya lo saben. Nos vemos así hasta la próxima vez con otro episodio más de Super Mario 3D World. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias.